Misión cumplida soldado, fue todo, nos vamos a casa, deberías estar orgulloso de lo que has hecho, muy bien Todo este espectáculo ustedes se lo ganaron, papá, ustedes se lo ganaron con mucha valestía, con mucho amor a esta camiseta Que hoy, que este momento se recuerde para toda la vida, que los llevemos en la memoria, gente, ¿saben por qué? Por nuestras familias, por nosotros, por nuestra gente, papá, vale la pena, ¿saben por qué, muchachos? Porque la gloria al final tiene memoria, papá, eso no nos lo borra nunca Así que salvamos allá y traigamos la copa a nuestra familia, gente, ¡no lo ganamos!